Buenas tardes, a nombre del Comité Organizador de Expo PYME les damos la más cordial bienvenida a un espacio de lujo con aliados estratégicos de CAINTRA Nuevo León. Vamos a comenzar con el panel Perspectivas Industriales, la visión industrial para el próximo sexenio, que estarán a cargo y tenemos a Alejandro Malagón, presidente del Concamín, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Máximo Bedoya, presidente de CAINTRA Nuevo León y la moderadora Olinka Sepúlveda, presidente de la Comisión de Mujeres Industriales de CAINTRA Nuevo León. A continuación, una reseña para darles la más cordial bienvenida. Fuerte aplauso, por favor. Alejandro Malagón es un ejecutivo con más de 39 años de experiencia en el Grupo FEMSA, donde ha participado en proyectos de crecimiento estratégico generando valor económico, social y ambiental. Actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Concamín, habiendo sido anteriormente secretario general y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, Canaica, también es miembro activo del Fondo Restaurantes. Francisco Cervantes, es un empresario mexicano con más de 28 años de experiencia en la industria del plástico, materiales pétreos, sector inmobiliario y agropecuario y una destacada trayectoria como representante del sector empresarial. Fue presidente de Concamín de 2018 a 2021, donde impulsó una nueva política industrial, el Pacto Oaxaca y el Comité 2030 de la Industria Sostenible. Ha representado al sector empresarial en consejos de instituciones como Napinza, Bancomex, INSS, Infonavit y Fonacot, y ha presidido varias cámaras y asociaciones. Actualmente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Máximo Bedoya. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1970. Se graduó como ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y estudió la maestría en Administración en la Universidad de Stanford, USA. Desde 1992 desempeñó diversos cargos en las áreas de planeamiento, ventas, exportaciones y comercial en las empresas Ternium en Argentina y Venezuela. En 2010 asumió la presidencia ejecutiva de Ternium Región Andina, Colombia. En 2012 asumió el cargo de presidente ejecutivo de Ternium México y el primero de marzo de 2018 fue nombrado CIO de Ternium. Es también presidente de la Cámara de la Industria de Transformación, Caintra de Nuevo León. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero. Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, Canacero de México. Miembro de la Comisión Ejecutiva y presidente de la Comisión PYME del Consejo Coordinador Empresarial, CCE y miembro del Consejo Ejecutivo y presidente del Comité de Ingenierías de la Universidad de Monterrey, UDEM. Anteriormente ocupó cargos como presidente del Economic Committee de World Steel Association, WSA, y como presidente de Alacero y Canacero. Olenca Sepúlveda dirige las operaciones de Carrier México Planta Comercial, gestionando producción, calidad y excelencia operativa. Con más de 20 años de experiencia comenzó su carrera en NEMAC y CITSA antes de unirse a Carrier en 1998. Ha ocupado roles clave en mejora continua y calidad y fue oficial de ética para las Américas. Desde 2022 es presidenta de We and Carrier, Women Empowerment, y participa en la Comisión de Mujeres Industriales de CAINTRA. Es ingeniera industrial por la Universidad Regiomontana y tiene dos maestrías por la EGADE del TEC de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos aquí esta tarde y pues me ha tocado como presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales tener el placer de moderar este panel con tres líderes de la industria de México. Bueno, sean bienvenidos. Escuchemos atentamente los puntos de vista que esta tarde nos compartirán. Si has venido hasta acá para participar en la Expo PYME 2024, esta tarde tienes la oportunidad de escuchar los mejores consejos, las mejores perspectivas desde el punto de vista de líderes en México. Vamos a comenzar. Como ustedes saben, la industria de la manufactura representa tres de cada diez empleos formales. Representa también el 23% del Producto Interno Bruto y el 89% de las exportaciones. En 2023 se acumularon seis millones de empleos. Se generaron estos seis millones de empleos. Me encantaría conocer esta tarde que tenemos la oportunidad de platicar con Francisco, con Alejandro, con Máximo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como país para impulsar aún más la vocación industrial? Y esta pregunta es para los tres. ¿Qué tenemos que hacer como país para impulsar aún más la vocación industrial? Y me voy a permitir, gracias, empezar con Francisco, si fueras tan amable. Muchas gracias, Solinka. En los últimos dos sexenios hemos estado empujando de la mano con Concamín, Concaintra, una política industrial integral y ahora con los nuevos tiempos digital. Creo que esto es lo más importante, abrazar todo el concepto industrial, una política industrial que de manera orgánica se ha venido, ahora con el NIR Shoring se ha venido dando, pero sí tenemos que trabajar en talento. Yo creo que lo más importante es la capacitación, el talento, lo pongo como número uno. Como número dos, hoy también el talento digital. Ir preparando en algo muy integral que tenga que ver con toda la parte digital. El mundo se está digitalizando, sobre todo en las empresas y más para las pymes. Creo que esta es una gran oportunidad lo que hay y todas las facilidades que da el mundo digital y este es parte de una política industrial. Y como punto tres, el contenido nacional. Y creo que ahí es donde está la gran oportunidad del contenido nacional. Justamente lo que están haciendo ustedes aquí en Monterrey, siempre lo presumo, lo que mejor hacen en tema de apoyo para pymes es que hay en Nuevo León. Y en los encuentros de negocios, esta es la mejor oportunidad, el suministro, el encadenamiento de las empresas tractoras, ayudando mucho a su región. Esto es parte de una política industrial importante. Por eso el contenido nacional nos ayuda muchísimo. Y más ahora con el tema de la relocalización que le llamamos, de acercarse. Antes hablamos de globalización, hoy hablamos de regionalización y ahí están las oportunidades. En la política industrial también, porque somos parte de un México completo y no puede ser que la parte norte-noreste, que es la parte que tiene el crecimiento por encima del 4%, pero que la parte sur-sureste del país tiene de crecimiento y la media nacional, por eso no corresponde el crecimiento a una economía número 12 que somos. Y abro un paréntesis para también comentar la gran oportunidad que tienen las pymes. En 40 sectores, estamos en el top, perdón, en 30, en el top 10 y en 40 en el top 15. Y esa es otra gran oportunidad. En la parte, los ecosistemas automotriz, somos el quinto lugar a nivel mundial. En el aeronáutico, sin tener una marca de avión y de autos, estamos en el noveno lugar. En proveeduría en general, estamos en el número 12, en exportaciones el número 12. Pero lo más bonito, somos el primer socio comercial del país que tiene la mayor capacidad industrial y también en la parte de proveeduría con Estados Unidos. Y estamos llenos de oportunidades. Y si esto podemos consolidar una política industrial, creo que esta es la gran oportunidad para las pymes. Se está dando de manera orgánica, pero si lo hacemos de manera ordenada, con una política clara, eso nos puede ayudar a acelerar muchísimo. Y sobre todo, el gran instrumento que tenemos del Tratado de Libre Comercio, que tenemos que hacer el tratado más importante y que a 31 años de la existencia de este tratado, hemos visto el crecimiento que hemos tenido como país. Y sobre todo, la integración, otra vez hablando de la regionalización, la gran integración que tenemos, no sólo con Estados Unidos, sino con Canadá. Así es que esto, si lo traducimos, es una gran oportunidad para las pymes, para todo el encadenamiento con las empresas. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Nos pueden ayudar a complementar? Hábles al micrófono. Gracias. Muchas gracias. Sí, ¿nos pueden ayudar a complementar? Alejandro. Ok. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Un placer, Paco, máximo, con ustedes. Yo diría, creo que dijiste, Paco, las bases muy importantes para el crecimiento del país. Y hoy lo que llegó para quedarse, bien lo dice Paco, es el niche-shoring. Yo no veo un niche-shoring sin una política industrial. Y la política industrial tiene más de 30 años que en México no se ha podido llevar acá. Me tocó la fortuna de ser vicepresidente de Paco en Concamín y ahí arrancamos un verdadero proyecto de política industrial donde conocimos cuáles eran los sectores básicos, los sectores estratégicos y los sectores de autovalor para empezar a mezclar cómo podríamos hacer una presentación a donde tiene que venir la política pública, que es en economía, el pivote, el crecimiento para que el país crezca. Y ahí sí hicimos todo un resumen de lo que son los sectores básicos como la minería, como el cemento, como el acero, como todos estos sectores que son los que nos pueden ayudar. Los sectores estratégicos, como bien lo decía Paco, la parte automotriz, la oespacial, inclusive la farmacia autócter. Y un sector de alto valor, sobre todo para la contratación de personal, como es la mobilería, el calzado, el tema moda en general, son de alta contratación. Esto ya como una política para que esté en una política pública que nos pueda ayudar para que realmente crezca el país. Creo que hoy, con lo nuevo que hay, con este nuevo gobierno, están en una voluntad y en un compromiso de que de veras venga la política pública para poder tener esta política industrial, que se basa en lo que Paco dice. Nosotros tenemos que ver que los países que nos rodean, en el norte, en Asia, en Europa o en cualquier lugar, han crecido por tener una verdadera política industrial que se basa en el crecimiento de la inversión, sobre el peso que tienen sobre el PIB. Y bien decía Paco, ¿cómo ser tractores de inversión? Tenemos que volverlo realidad. Y aquí, en este foro, hoy en la mañana lo decía Máximo y lo decía el gobernador, es un ejemplo de cuántas empresas pueden tener, a través de un recurso que se le pone de más de 8 mil millones de pesos, en casi más de 4 mil empresas que se... Aquí es un ejemplo de cómo sí se puede hacer un crecimiento para que se ensamblen las pymes en las tractoras de las empresas más grandes. Yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar muy pegados con el nuevo gobierno para tratar de que se suba a más del 5% sobre el valor del PIB, lo que es la inversión, que hoy no ha pasado, no ha podido pasar de un promedio de 2.2 y poder nosotros desde la iniciativa privada tener un 20% para ser un país que arranque de 25% de inversión sobre el valor del PIB. Y yo agregaría sobre lo que dice Paco un tema importante que es en la atracción tenemos que saber que tenemos que garantizar que vamos a tener agua, que para mí va a ser el tema del sexenio, tenemos que tener energía, pero energía en cantidad, en calidad y energías limpias, tenemos que tener gas y tenemos que dar la tranquilidad, una certeza jurídica para que las inversiones puedan venir y que este país pueda crecer con un PIB mayor a lo que llevamos creciendo, no desde ese sexenio, 30 años, donde no hemos levantado el valor que podemos llevar al doble con esta oportunidad que hoy se nos da con el G-Shorting y la política de los Estados Unidos. Sin más, gracias Alejandro. Gracias Solinka, buenas tardes a todos, un gusto estar con todos ustedes. Paco, Alejandro, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Caintra, un verdadero placer que haya estado hoy en la mañana, pero que además nos acompañe esta plática. Yo coincido con todo lo que han dicho, digamos, y creo que una de las cosas que nos falta, pero ya como sociedad y con el gobierno mismo es creernos realmente que es a través de la industria que realmente México puede crecer. Yo cuando nací hace muy pocos años, Corea del Sur tenía la mitad del PIB per cápita de México en los 70s. Sin embargo, fue a través de una política industrial que hoy es un país desarrollado, que tiene cuatro veces el PIB per cápita que tiene México. Ahora, si vamos años más atrás, fue lo mismo que hizo Japón, si vamos años para adelante es lo mismo que hoy está haciendo China. Entonces, es a través de lo que dice Paco y lo que dice Alejandro que el país va a crecer y hasta ahora ese crecimiento fue un poco porque nos vino con el T, con el NAFTA primero, ahora con el Nier Shoring, un poco nos están llegando las oportunidades, pero realmente tenemos que fortalecer una política industrial. Igual lo vemos en México mismo, Nuevo León es lo que es, con un PIB per cápita más alto que el resto del país. Bueno, porque acá se forjó la industria de México. Hablábamos recién con Paco desde Fundidora y desde la cervecería, se forjó toda una industria privada mexicana, muy eficiente, muy productiva. Y entonces, creo que eso no falta, es darnos como país que el camino de desarrollo es esto. Y termino con algo que a mí me da mucha esperanza. Paco Cervantes hace pocos meses invitó a la que ya era electa presidente a un evento en el CCE. Y una de las cosas que dijo la doctora Claudia Sheinbaum es, hay que industrializar a México. Eso lo dijo en la presentación. Y yo me quedé muy sorprendido porque es algo que nosotros hablamos, pero yo no había escuchado a ningún político latinoamericano decir eso en los últimos 30 años. Entonces creo que eso me da mucha esperanza que, además de la visión que tenemos nosotros, además del impulso que hace Paco con el CCE, Alejandro, con Camín, creo que el gobierno tiene que tomar ese impulso. Y eso es lo que nos falta como México. Que realmente ellos tomen la política industrial y la desarrollen. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto también está en la agenda industrial, varios de los puntos de vista que han comentado el día de hoy. Y bueno, en un mundo donde ahorita estamos viviendo un proceso de regionalización, y esto pues tratar de acercar las cadenas de valor a las diferentes organizaciones ante un reto llamado Nearshoring, pues nos pone de frente hacia nuevas perspectivas que pudiéramos atraer más inversiones. En los medios hemos podido observar que sí se captan inversiones, pero todavía podemos ir más allá. Me gustaría preguntarles, y voy a empezar con un Francisco, si me lo permites. Si México se posiciona como un destino para el Nearshoring, las inversiones se orientan principalmente, y ahorita lo platicabas, al norte del país. ¿Qué políticas públicas debería México hacer para atraer más inversiones, pero al sur del país? No solo políticas públicas. Yo creo que debe haber una apuesta en todo México, y sí concentrar al sureste, que hay una gran oportunidad, la infraestructura. La infraestructura del país hoy se demanda, con todo el crecimiento manufacturero que hay. En México ocupamos el país número 7 en manufactura del mundo. Fíjense, en los tres sectores, les doy un dato muy rápido. En el sector primario, el agropecuario, es el sexto lugar en exportaciones agropecuarias del mundo. En el secundario, que somos la manufactura, ocupamos el séptimo lugar. En el terciario, México es el sexto país del mundo en captación de turismo. Todo esto demanda infraestructura, en todos los sentidos, y la infraestructura básica, puertos, carreteras, aeropuertos, hidráulicos, toda la parte hidráulica, hidráulica. Esto es súper importante, ya ven que hemos tenido estos problemas. Entonces, sí creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte a la infraestructura, mayor inversión de parte del gobierno, y también México tiene una gran oportunidad, que los fondos de inversión están volteando a México. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las políticas públicas para que esta palabra mágica que se llama confianza, y con esta palabra podamos atraer fondos de inversión, bancos, capitales, para que podamos ser capaces de hacer estas inversiones. Y muchas de estas inversiones, infraestructura, también que puedan ser privadas. Y esto nos va a ayudar a desenrollar todavía más la oportunidad de crecimiento del país. La parte de los puertos del golpe, los 3.156 kilómetros que tenemos con nuestro vecino del norte, con cuatro estados de parte de Estados Unidos y cinco del lado de México, si este límite fronterizo fuera un país, sería la tercera economía del mundo. Pero ya está sobrepasada. Los 44 cruces carreteros ya son de horas. Y ahorita en la integración que tenemos, que para armar un vehículo, por mencionar un ejemplo, pueden pasar hasta 80 veces para armar el volante, el tablero y todo, por la integración que tenemos, le pone una pieza allá, regresa, le pone otra pieza acá, regresa nuevamente, y esas son horas de logística perdidas. Entonces, tenemos que desahogar con mayor esfuerzo, con una modernización de infraestructura fronteriza, pero que también estamos muy concentrados a la parte frontera y podemos llegar a la parte este, que es donde está la mayor parte manufacturera, o la mayor capacidad manufacturera de Estados Unidos, por la parte de nuestros puertos. Nuestros puertos, sobre todo cuatro del Golfo de México, podemos conectar con la parte este de Estados Unidos, pero además con 144 puertos más del mundo, porque acuérdense que tenemos más de 46 tratados de libre comercio con otros países, y podemos esta infraestructura convertirla en una oportunidad para poder todavía el Tratado de Libre Comercio duplicarlo. Y duplicarlo, creo que con la velocidad que hagamos en infraestructura, podemos ser esa gran oportunidad. Y ahí está la oportunidad del sur sureste, con el transísmico, con lo que está pasando en el canal de Panamá, y con los puertos, creo que esta es la gran oportunidad para el sur sureste, y poder tener ese México, que el crecimiento se pueda desdoblar. Y bueno, ya ahorita, si quieren más adelante, podemos desaludar para no agarrar mucho tiempo. Hay varias preguntas en las que podemos abundar más sobre el tema. Muchísimas gracias, Francisco. Mira, te pregunto, Máximo, ¿qué retos ves en México que deberían atenderse para poder atraer más inversión, tanto nacional como extranjera? ¿Cuáles serían esos retos que desde tu perspectiva observas? Yo creo que los retos, un poco los dijo Francisco, pero para atraer inversión, necesitas que esté la infraestructura. O sea, México tiene que ser competitivo. Y para México tiene que ser competitivo, tiene que tener energía eléctrica en abundancia y renovable. Entonces, eso es uno de los retos. Tiene que tener una logística competitiva también. Entonces, las fronteras, las aduanas fronterizas, tenemos que invertir carreteras, trenes. Y yo creo que también el reto más grande que tenemos, y sobre todo en lo que viene del TEMEC, de la revisión del TEMEC, es cómo hacemos una política que realmente los que vengan inviertan en el valor agregado en México. Porque si no, vamos a tener un problema en esto. O sea, México se convirtió, y lo dijo Paco, creo hace un ratito, en el principal socio comercial de Estados Unidos. Y el TEMEC hizo que ambos nos beneficiás. Estados Unidos incrementó sus exportaciones a México casi en el 30% y México incrementó sus exportaciones a Estados Unidos en casi el 30%. Entonces, en eso vamos muy bien. Pero la realidad es que hoy hay un desbalance. O sea, nosotros exportamos a Estados Unidos 500 mil millones de dólares, ellos exportan 300 mil. O sea, hay 200 millones de dólares de desbalance. Que no sería grave si no es que después Estados Unidos mira a China. Y ese mismo desbalance que Estados Unidos tiene con nosotros es casi el mismo que nosotros tenemos con China. O sea, nosotros somos un gran importador de manufacturas de China que terminan ensamblándose acá y van a Estados Unidos. Y lo mismo es China. Yo creo que el gran reto, más allá de todas las inversiones que tenemos que hacer para mejorar la competitividad, que dije antes, es ese. Como región y como México nos ponemos esa meta de decir, la región va a ser la que va a hacer la manufactura, acá se va a crear el valor agregado, acá vamos a hacer los autos, los refrigeradores o lo que sea con mano de obra y con productos mexicanos o americanos o canadienses, pero que sea la región. Y ese creo que es el gran desafío. Muchas gracias. Y es el diferenciador que pondrían en el caso de las inversiones en México, también con nuestra mano de obra, que hoy por hoy se sabe que es una mano de obra muy confiable, una mano de obra de alta calidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Máximo. Y competitiva, es cierto, Francisco. Siempre, y ni se diga, en el norte del país. Muchas gracias. Alejandro, una pregunta. ¿Qué considerarías tú que serían aquel tipo de inversiones que deberíamos estar buscando atraer a México? Por favor. Yo te diría, y siguiendo lo que mis compañeros dicen, el no perder de vista que hoy, el año pasado tuvimos 36 billones de dólares que manejamos como una inversión, de los cuales realmente 14% fueron de inversión directa. Entonces, lo otro fueron muy buenas, pues son las reinversiones de los que estamos aquí, pero hay que seguir trabajando en cómo vamos a atraer mayor cantidad. Hoy vamos con un número importante de más de 20 billones de dólares, pero sigue siendo un número muy pequeño la inversión directa. Entonces, yo creo que deberíamos de abrir donde tenemos las capacidades para atraer inversión, como es la industria automotriz, las autopartes, los temas aeroespaciales. Tenemos que invertir en el campo, en el tema de tecnología, en innovación. Hablaban mis compañeros, lo más importante es cómo vamos a tener capacitados a esta mano de obra que tengamos a través de lo más importante. La inversión tiene que venir porque nosotros tenemos que garantizar la infraestructura. Los tres estamos de acuerdo en que esa es la parte para mí, es la punta del iceberg. Si no hay infraestructura, no vamos a poder controlar lo que nosotros queremos hacer. Y la infraestructura va desde el camino, como bien dijeron, es una carretera, es el tren, el aeroportuario. Necesitamos tener, ¿cuál es el conocimiento de la inversión? Porque donde vayamos, donde vayamos a tener, pues necesitamos una escuelita, necesitamos una carreterita que llegue ahí, un hospital, ¿dónde va a vivir esa gente para que esa inversión llegue? Entonces, esto lo comento porque es la punta de lanza para la inversión, que comenté a algunos sectores. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la tecnología, en 5G, en capacitación, que se pueden hacer, tenemos que hacer en los temas hoteleros, en el tema turístico, en el lugar que nos dijo Paco de cada uno de los sectores que están desde el primario, secundario y terciario, abren una oportunidad para este tipo de inversión. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues esa infraestructura también debemos analizarla hacia dentro de nuestros propios negocios y estar preparados también para que cuando esa inversión llegue podamos nosotros ser una opción. Y bueno, hablando precisamente del T-MEC, que habíamos platicado que ha sido de beneficio para los tres países, dentro de dos meses habrá elecciones en los Estados Unidos. En 2026 se va a hacer la revisión precisamente del T-MEC y bueno, se espera que sea mejorado, que haya algo más de progreso de lo que ha habido actualmente. Con esto, el camino de la revisión para ese tratado será de suma importancia para este país. Y bueno, pues me voy a permitir hacerles algunas preguntas. Voy a empezar contigo, Máximo. ¿Cuál debería ser el enfoque o las áreas en las que tú consideras que esos tres países tendrían que atender en esa revisión para poder impulsar la competitividad de la región? Ahora, yo creo que nosotros tenemos que pensar en cuál debería ser lo de México, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de México en esta revisión? Está claro que el T-MEC para México es muy importante, lo es para Estados Unidos también, pero me cuesta más hablar de lo que tiene que hacer Estados Unidos. Nosotros como México, uno, tenemos que seguir apostando por el T-MEC. Eso creo que es claro. Dos, tenemos que entender también lo que es el T-MEC. El T-MEC no es un tratado más de libre comercio. El T-MEC es un proceso de regionalización que se dio en contra de la globalización. O sea, la globalización fue el outsourcing de los buenos puestos de trabajo industriales hacia China o hacia Asia y bueno, y ahora esto viene para atrás. Entonces, tenemos que entender que el tema de qué es eso y nosotros tenemos que en esa revisión estar preparados para discutir con Estados Unidos en cómo fortalecemos aún más la región. Yo no tengo duda que Estados Unidos va a venir con esos pedidos porque es su visión, es la visión que ellos tienen y nosotros tenemos que recibirlos o recibir eso muy bien porque es algo del beneficio de México. Entonces, creo que ahí nos tenemos que parar diciendo, bueno, cuál va a ser nuestra política industrial para fortalecer las cadenas de valor regionales. cómo vamos a hacer para poder tener acá o recibir inversiones que fortalezcan las cadenas de valor, que den más valor agregado a todas nuestras exportaciones que van a Estados Unidos. Pretender nosotros crecer con exportaciones hacia Estados Unidos o en el T-MEC donde la exportación tenga poco valor agregado. Nosotros somos, y espero que no haya ninguno de esta, porque en realidad es más en Tijuana y esos lados, pero México es el principal exportador del mundo de televisiones. Pero el valor agregado que tiene la televisión hace 20 años era del 27%, hoy es del 18%. O sea, pretender crecer con ese modelo industrial o de manufactura que tiene muy poco valor agregado no va a ser posible. Entonces, tenemos que entender que el camino va hacia otro lado, que acá tenemos que hacer valor agregado y tenemos que discutir con Estados Unidos en eso, en las normas de origen, en cómo discutimos constructivamente con ellos para fortalecer aún más el TEMEC. Muchísimas gracias. Francisco, México, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir como país durante esa revisión, pero particularmente desde el sector privado? Nosotros estamos estableciendo grupos de trabajo por capítulo del Tratado de Libre Comercio, porque hay muchos detalles de un lado y del otro. Lo que nos corresponde a nosotros es ir revisando. Además, aquí nos acompaña Judith, que además vean una mujer muy joven que es la que lleva el cuarto de junto, que es el, lo que le llamamos el cuarto de junto, es el órgano de consulta por sectores, con gente muy técnica por cada especialidad, que es un gran trabajo lo que hace lo que hace Judith. Y en estos hicimos, junto con la Secretaría de Economía, estos grupos de trabajo para ir revisando a tal grado que en estos dos años que faltan de la revisión de T-MEC, lleguemos con casi nada de los puntos para evitar que lejos de que sea una revisión pueda ser una renovación. Eso es lo que, a lo que aspiramos, que podamos en estos dos años discutir cualquier detalle que haya en los capítulos para que podamos llegar con lo menos posible y podamos irnos a una renovación. Pero además, estamos con nuestras contrapartes que esto no se había hecho. La relación en la parte de Canadá con el Business Council de Texas, con el Council de Exportation y en Estados Unidos con la NAM, que sería el equivalente de Concamín, con el Business Roundtable, que es con el Consejo Mexicano de Negocios y con otros organismos que son parte de la, o más bien son nuestras contrapartes para que ellos hagan lo propio allá. Y lo más interesante que en México hay una Cámara de Comercio Americana, que es muy potente, donde está toda la industria americana, que son más de 6 mil, y también con la Cámara Canadiense. Las empresas americanas gastan muchísimo dinero en cabildeo, que es permitido en Estados Unidos. Y ahora, con esta integración que estamos haciendo dentro del Consejo Coordinador, que además, Máximo y también Malagón nos ayudan muchísimo y que están ellos además manejando también estos grupos, estamos haciendo esta integración para que podamos cerrar la pinza de un lado y del otro. Y además, nosotros, con la Secretaría de Economía hoy saliente y ya también con el entrante, con Marcelo, ya estamos trabajando en estos grupos. Esto no se había visto a lo largo de estos 30 años y lo estamos haciendo y además, las contrapartes lo han usado como modelo, hacer lo propio en cada país y esto nos va a facilitar muchísimo hacia adelante para cuidar este gran instrumento que si lo traducimos en millones de dólares diarios nada más en la frontera estamos hablando que supera los 1.200 millones de dólares diarios. Ese tamaño es el compromiso que tenemos, por eso tenemos que cuidarlo porque también se traduce en empleo, se traduce en contribuciones y las contribuciones se traducen en infraestructuras de salud, educativa y en todo lo que hablamos hace un ratito de la infraestructura. Muchísimas gracias Francisco. Bueno, para cerrar el segmento de T-MEC voy a hacerte una pregunta también Alejandro. En México el 5.3% de las pymes exportan directamente y nos sorprendería conocer que en Estados Unidos este número es del 30%. Precisamente en el marco de revisión de este tratado ¿cuáles serían las acciones en el capítulo de pymes en las que convendría indagar más y promover más para poder tener esa participación adicional en las pymes en México? Bueno, primero que nada es no perder de vista que 7 de cada 10 empleos que se dan hoy son por las pymes. Entonces es muy importante saber que lo que necesitamos es valorar apoyar y que las pymes son lo que nos dan el crecimiento importante del empleo formal y de una serie de caminos que nos permiten. Y efectivamente el camino de la exportación no ha sido como quisiéramos o tan fuerte como nosotros quisiéramos. Yo creo que hay varios puntos que hay que reforzar. Yo creo que tenemos que entrar en programas de simplificación del manejo de las aduanas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que llegue alguien a tratar de entender capacitarse y poder brincar una aduana si no hay una simplificación. Nos corresponde también capacitar técnicamente a las pymes y ayudar en plataformas que les puedan ayudar a entender. Son poca gente a veces la que trabaja y no les da tiempo de poderse repartir. Entonces tenemos que nosotros comprometernos a la capacitación. Tenemos que generar lo que han comentado ahorita Paco y Máximo la generación de la cadena de valor. El Máximo fue noble decir de cuánto bajaba 18%. Hoy hay todavía productos que se exportan que llevan el 3% del contenido nacional. Entonces el número total que tenemos de contenido nacional en todo lo que se exporta es el 24%. Comparado contra países que tienen un contenido nacional de 50% o 60%. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a ayudar en esta cadena de valor para que esos estados de los que comentabas en el sur sureste puedan empezarse a convertir en el engrane para poder traer contenido regional contenido nacional que se enganche en la empresa mayoritaria que exporta para subir el contenido nacional. Y eso podríamos nosotros beneficiarlo con apoyos que se dieran entre más contenido nacional pudiera haber beneficios en el pago de impuestos en la devolución del IVA en una serie de patrones que se pudieran hacer que a todos nos incentivaran para esta cadena de valor. También tenemos que ayudarlos en esa capacidad y productividad para poder avanzar que esto nos pueda ayudar a estar del otro lado exportando mayor cantidad de producto pero con mayor contenido nacional. Muchísimas gracias Alejandro. Muy bien pues particularizando precisamente en las pymes algunas de ellas de sus representantes se acercan con Caintra buscando soporte para poder crecer y para poder desarrollarse y en marco de esta pregunta me gustaría también conocer qué recomendaciones se harían a la siguiente administración para que las pymes reciban mayores apoyos y ahí me gustaría tener el apoyo de Francisco ¿cuáles serían esas recomendaciones para la siguiente administración a forma de que las pymes puedan obtener mayores apoyos? yo vemos vemos hacia adelante sobre todo hablando del gabinete del próximo gobierno vemos un gabinete moderado vemos un gabinete preparado vemos un gabinete con personas reconocidas y sobre todo los que tienen que ver en materia económica y en materia de medio ambiente que son los que con los que es nuestro día a día Marcelo Ebrard nuevo secretario de economía es un pues alguien que tiene ya la experiencia que le tocó además parte del tratado la renegociación del tratado del libre comercio que conoce bien el ramo que nos conoce o nos conocemos de un lado y del otro bastante bien entonces y sobre todo que ya estamos trabajando ya estamos en comunicación en algunos grupos como lo mencionaba hace ratito sobre el tratado del libre comercio y también estamos ya hablando del apoyo de las pymes lo que se necesita cómo impulsar más el talento cómo impulsar más la banca de desarrollo que ahí quisiera hacer un paréntesis creo que vale la pena que los estados este hemos sido paternalistas en que el gobierno central o la dependencia del gobierno central yo creo que las entidades federativas deben de asumir compromisos en apoyo a pymes con este con banco bueno Nuevo León lo hace la verdad es que Nuevo León verdad Iván ustedes lo están haciendo y por eso siempre pongo de muestra Nuevo León ojalá tengamos más Nuevo Leones en los otros estados para que les vaya bien a las pymes tiene que haber mucho apoyo a las pymes en tipo desarrollar algo como una banca de desarrollo regresando al nuevo gobierno también con el canciller todo el mundo sabe quién es Juan Ramón de la Fuente es un canciller con mucha experiencia que además tiene la sensibilidad fue rector de la de la UNAM la máxima casa de estudios de México fue embajador ya en en este por varias ocasiones en fin tiene un un currículum muy reconocido a nivel mundial entre nosotros lo reconocemos entonces creo que debemos de aprovechar hacia adelante esta voluntad con la presidenta el primer evento que este Claudia Chambam hizo después de ganar las elecciones fue con nosotros y además con una plática muy importante hablando de confianza hablando de inversiones hablando de de que la primera mujer presidenta de México que pues hay un gran compromiso ¿no? de que ahora la mujer tiene que ponernos la muestra a nosotros de cómo se hacen las cosas entonces la verdad es que que vemos vemos hacia adelante positivo todo habrá también algunas cosas que no nos pongamos o que no coincidamos también muchas veces en en las diferencias de 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 pensamientos pero vemos en el en el gran porcentaje vemos este una buena comunicación un buen diálogo con este gobierno tuvimos es cierto que ahorita se han acelerado un poquito las cosas pero pues es un presidente de casi siete años no de seis y hemos muchas iniciativas que desgraciadamente el sector empresarial y voy a cometer un pecado de decir un poquito algo luego nuestra memoria es muy corta pero tuvimos muchos momentos como el que hoy estamos viviendo y logramos en en mesas de diálogo en mesas de discusión porque piensan ellos o sea no somos dueños de la razón de repente tienen sus argumentos y es importante escuchar y sobre la escucha argumentos hacer siempre una propuesta de contra argumentos y buscar los puntos de coincidencia eso nos ha ayudado mucho y infinidad si ahorita les mencionara dos o tres de las iniciativas de aquellos momentos que también estuvieron tensos y logramos ponernos de acuerdo entonces de veras creo que el sector empresarial debemos siempre de apostarle al diálogo nosotros sabemos hacer negocio no sabemos pelear y es una de las apuestas que nos ha dado resultados y ahí está hoy somos la economía número 12 hoy también hemos contribuido de manera social muy importante y no perdamos de vista eso hoy los salarios mínimos que se han elevado fuimos nosotros y es una mesa de negociación no sólo con el gobierno sino con los trabajadores también esto es muy importante México hoy siendo el país número 7 de manufactura siendo la economía número 12 del mundo nuestro equivalente de huelgas es prácticamente cero ahorita no traigo actualizado el número pero traíamos cuatro huelgas a nivel nacional y hay otras cuatro o cinco por ahí pero son piratas las huelgas lo tengo que decir de esa manera porque hay gente luego piratona en el sindicalismo también que se creen sindicalismos y son roedores pero también estamos sabemos ser muy firmes en esa parte y tanto con el gobierno como los trabajadores hay una muy buena relación y un buen entendimiento porque sabemos escuchar y también somos firmes en nuestra argumentación al día de hoy hay iniciativas que nos preocupan que nos preocupan mucho pero también tenemos que apostarle luego a la armonización es importante no se va a acabar el mundo de repente el whatsapp ya me preocupa porque lo veo y hasta yo me pongo nervioso digo ya se va a acabar el mundo ya va a pasar pero luego razono las experiencias hacia atrás por eso hablo de la memoria corta y hemos verdad Salvador tú me has acompañado cuántos diálogos y discusiones hemos tenido que desgraciadamente no se pueden comunicar y muchas veces dirían ¿y qué están haciendo? desgraciadamente no podemos comunicarlo porque también hay se nos puede venir un tsunami en contra pero crean estamos trabajando estamos preocupados igual que ustedes pero más ocupados en ver hacia adelante cómo vamos a resolver esta cosa y que podamos seguir trabajando hace siete años que oías que se iba a acabar México que nos iban a expropiar que nos iban a una serie de cosas y aquí estamos jalando y creo que a las empresas nos ha ido mejor que otros seis años entonces aquí estamos trabajando veo cuántas dos mil cuatrocientos cuántas son máximo cuántas citas dos mil seiscientos citas para las pymes con empresas ahí se ve la vida empresarial que tiene este país así es que sigamos apostando y repito creo que hay buen entendimiento esta curva de aprendizaje nos ayudó muchísimo nos sirvió muchísimo a grandes negocios pues también grandes problemas y México ahorita pues somos un jugador importante a nivel mundial en otros países pues creo que las tensiones son mucho más fuertes en México si hubiera un país que no tuviera tensión ya me hubiera ido para allá gracias gracias Francisco por su perspectiva acerca de la siguiente administración y muy bien continuando con el tema de las pymes Máximo me permito hacerte la pregunta tanto para el sector público como industrial que recomendaciones darías para poder integrarse a esas cadenas de valor que están llegando o que están por llegar a México para el sector público indudablemente tiene que hacer un foco en cómo fomenta cómo apoya el desarrollo de las pymes yo creo que hay dos temas que además lo pueden hacer muy bien y muy rápido uno es la simplificación administrativa fiscal la normativa hablaba yo al principio bueno al principio no a la mañana de toda la cantidad de normas y trámites y presentaciones que tienen que hacer las pymes las pymes no lo pueden hacer creo que la nueva administración coincido con Paco pero además tiene una visión muy clara de reducir la metodología en un 50% se puso metas que 80% de esos trámites sean digitales entonces creo que ahí tiene un buen camino y el segundo tema que para mí es fundamental las pymes que tiene que fomentar el sector privado el sector público la financiación cómo hacemos que las pymes se financien a un costo más competitivo más barato del que es hoy que sea que esté disponible pero que además no sea en plazos cortos o sea hay financiación hoy pero más para financiar el capital de trabajo y las pymes tienen que invertir entonces hoy tenemos que encontrar y es a través de la banca de desarrollo creo que es a través de la función pública hacer mecanismos de que puedan financiar inversiones de que las pymes puedan tomar inversiones entonces hay que trabajar en ese sentido el sector público el sector privado lo que tenemos que hacer es estas cosas que estamos haciendo me parece esto es un gran modelo bueno de cómo vinculamos a las pymes pero también de las pymes con las empresas más grandes cómo desarrollamos un ecosistema de la cadena de valor pero como empresas grandes también tenemos que tener eso en mente o sea la empresa grande hoy mexicana tenemos que ver cómo incorporamos a las pymes en nuestra cadena de valor cómo protegemos un poco más a la pyme mexicana y decimos vamos con el Nearshoring a crecer todos o sea es toda la cadena de valor que nosotros tenemos que fortalecer tenemos que ver muy bien bueno nuestros clientes nuestros proveedores cómo le hacemos para programas de decir bueno vamos a traer estos productos acá vamos a traer esta proveeduría acá vamos a incorporar a las pymes es un esfuerzo enorme pero creo que lo tenemos que hacer de vuelta el beneficio de mediano y largo plazo está si México genera toda una cadena de valor entonces va a ser un beneficio para las grandes pero está en nosotros generar este tipo de eventos en nuestras propias organizaciones para empezar a generar el crecimiento de estas pymes muchísimas gracias muy bien y pasando a otro tema acerca de la infraestructura con la que contamos en el país según una encuesta que el Banco Mundial aplicó a 141 empresas México se encuentra en el lugar 71 de desarrollo logístico y en el lugar número 66 de calidad en la infraestructura del transporte y aquí me permite preguntarles cualquiera de ustedes que guste contestar la pregunta ¿cómo se consideran ¿cómo consideran que el sector privado debe tener una participación para construir esa infraestructura que hoy en día necesita México? ¿quién gustaría tomar esa pregunta? Alejandro Gracias mira yo creo que tocas un punto medular y yo te diría desde la confederación de cámaras nosotros tenemos la ventaja de tener a los expertos de tener ya sea la cámara de la construcción o tenemos el sistema carretero de cómo se maneja a través de la cámara de transporte tanto público como de turismo como de carga o como de servicios que utilizan para el movimiento de carga de producto de transporte o de pasajeros entonces yo te diría que teniendo los expertos hoy tú puedes accesar a proyectos que ya están hechos que ya tienen nombre y apellido que están cuantificados que tienen ya una numeralia para presentarse y no sólo para que se conozcan sino con una intención de inversión esto lo comentamos en la reunión que preparó Paco con la presidente electa y el mismo comentario se lo hice diciendo yo creo que podemos tener un proyecto de país al 2030 en una pista que debería estar en el consejo de coordinador empresarial donde nosotros desde la CONCAMIN tenemos esos expertos y esos sectores que podían contribuir siendo los jugadores de la pista que coordinara Francisco Cervantes en esa presidencia donde yo veo un plan de desarrollo de infraestructura de un modelo para terminar el 2030 muchísimas gracias Alejandro pues bien nos acercamos ya casi al final de este interesante panel con expertos y antes de despedirnos me gustaría también pedirles de favor en un minuto si podemos sumarizar cada una de ustedes algún consejo para las pequeñas y medianas empresas cómo pueden ellos promoverse en las cadenas de valor en el comercio internacional considerando el actual entorno económico en un minuto y me voy a permitir empezar desde la derecha de la audiencia hacia acá un minuto es difícil es difícil yo creo que es participando viniendo a esto entendiendo qué es lo que quieren los clientes de ustedes acá es fundamental hay enorme cantidad de oportunidades uno está viendo que en el tema industrial se vienen inversiones sobre todo acá en Nuevo León o en la zona norte pero va a ser en todo el país entonces estar presente dejar de lado un poco el ruido que decía Paco de las preocupaciones y concentrarse en qué quieren los clientes qué quieren estas empresas que vienen y dónde están las oportunidades verlas y desarrollar un programa dentro de nuestra empresa dentro de nuestra PyME de cómo crecemos cómo invertimos y sin duda cómo somos cada vez más competitivos eso es crítico entender cómo trabajamos en la competitividad de esta PyME de nuestra PyME de nuestra pequeña de nuestra mediana para poder ir ganando más clientes muchas gracias yo le diría que primero que nada lo que decía Máximo en la mañana que las PyME sigan exigiendo a las empresas grandes el tamaño de lo que representan el número de empleo y de familias que hacen que la economía camine y si hoy las empresas grandes están comprando el 1% a las PyME deberíamos de trabajar en que sea ese número se incrementa no perder el peso específico que tienen las PyME y buscar de qué manera tener un financiamiento de acuerdo al tamaño que se tienen una garantía sobre el capital de trabajo y cómo considerar poder tener créditos en estas PyME que están fuera de las instituciones urbanas que se encuentran lejos y un crédito especial para las mujeres emprendedoras Muchísimas gracias Alejandra Francisco Tocó un punto muy importante ahora que está de moda que los puestos más importantes están en las mujeres el crédito a la mujer PyME eso es muy importante en la finza hizo el crédito rosa que creo que es importante hay que multiplicarlo creo que fue muy pequeño hay que acelerarlo mucho pero creo que las PyME se deben de enfocar a sus ecosistemas definirse bien en qué ecosistema pertenecer participar en las comunidades de cada ecosistema y nuevamente insistir en que los estados las entidades federativas tengan su tipo buscar a lo mejor no banca de desarrollo pero sí el modelo de financiamiento porque esto es la plataforma principal y apostarle a la capacitación y capacitación digital hoy quien no lo haga se va a quedar como le llamamos nosotros el caso Kodak tenemos que apostarle a la capacitación y capacitación digital y creo que esta es una buena plataforma para que las PyME con todas las herramientas que tienen y repito esto del modelo de negocios que hacen aquí Cainta Nuevo León este es el gran ejemplo que si se puede multiplicar en otras entidades eso les va a ayudar muchísimo a que las PYMAS puedan tener esa integración es lo más importante Muchísimas gracias Francisco Pues bien esta ha sido una tarde muy interesante espero que hayan tenido oportunidad de tomar notas acerca de las diferentes perspectivas y que nos llevemos varias de esas ideas y que durante la Expo PyME en estos días estemos repasando esas ideas y revisando también cómo podemos conectar y aprovechar esta exposición Ha sido un placer para mí tener esta tarde a Francisco Cervantes Alejandro Malagón y Máximo Bedoya en este escenario Yo soy Olinka Sepúlveda muy contenta de tenerlos aquí en la Expo PyME y los invito a seguir participando y aprovechando las conferencias Muchísimas gracias Ahora invitamos a cuatro de nuestros integrantes de la Comisión PyME para entregarles un merecido reconocimiento Aide Sánchez Presidenta de la Comisión PyME Roberto Olvera Francisco Martínez Gerardo Garza y si nos ayudan por favor para la foto oficial y el gráfico de la prensa Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.